Si quieres un plan gratuito con mucho arte en Bogotá, este es el lugar que debes visitar. Guárdalo para recordarlo en tu próxima salida por la ciudad. Se trata del Museo de Arte Miguel Urrutia, el cual tiene diferentes exposiciones permanentes y temporales como la de Mapa Teatro, que estará abierta hasta el 15 de mayo, en la cual podrás vivir una experiencia inmersiva y sensorial mientras aprendes de la historia de Colombia desde diferentes perspectivas. Además, aquí podrás ver las más de 6.000 obras que forman parte de la colección de arte del Banco de la República. Y en el mismo edificio encontrarás uno de los museos más famosos de Colombia, el Museo Botero, un imperdible de la capital. Envíale este video a la persona con la que querías este plan y no olvides seguirnos para descubrir más lugares y planes increíbles.